La tierra comenzó a lavarse hace tres años en una cancha en Sollapango. Con cada tormenta, lo primero que viene a la mente de los vecinos y los profesores de un colegio cercano es si ya desapareció el pedazo de terreno o hasta las casas cercanas. Así de complicada la situación. Difícil. Bueno, Fátima Barahona nos presenta la pesadilla de que tormenta a tormenta se sufre en ese lugar. El Centro Recreativo Jerusalén era el lugar de sano esparcimiento para los alumnos de un colegio. Ahora se derrumba poco a poco. Los empleados de la institución comentan que el problema inició hace tres años y que unos trabajos de mitigación que realizaron por su cuenta detuvieron un poco la situación. Pero las cosas se han complicado. Como el año 2020 aproximadamente, cuando fue una ida de invierno, había una tubería, la tubería madre que está acá de Aguas Negras. La parte de la tubería empezó a derrumbarse el pozo y así pues rápidamente de ahí para acá empezó a caminar la cárcava. Se han hecho medidas preventivas como canaletas para aventar el agua más, un poco más lejos, para que no vaya caminando el abismo porque como aquí vemos ya está cerca del puente que conecta la cima 2 y 3 y cumbres de San Bartolo. Ahora este lugar es un peligro para los estudiantes. Es por eso que se ha convertido en parqueo para los habitantes de la zona. Pues la verdad es que es preocupante porque según lo que hemos observado nosotros en el transcurso del tiempo, cuando estábamos colocando lo que fue esa canareta que se ve que hemos puesto, baja hasta aguas de color. Pues tarde o temprano nos quedaríamos sin acceso, tanto como lo que es el área del parqueo, como son las cima 2 y 3 de San Bartolo y cumbre. La cárcava se encuentra a escasos metros de la iglesia católica. Los fieles también piden a las autoridades poner manos a la obra antes que suceda alguna tragedia. Mide más de 20 metros de diámetro y unos 30 de profundidad. Está ubicada en cimas de San Bartolo 1 en Hilo Pango. Los vehículos que entran aquí ya no entrarían porque si esto avanza ya no entrarían. Y en el caso de la parroquia que estamos colindando con ellos. O sea, sería un problema porque también la parroquia estaría ahí al nexo de todo este problema. Quedaríamos inhabilitados totalmente. De empeorar las cosas, el centro recreativo desaparecería. Además, la calle principal que se encuentra a un costado. Con imágenes de Santiago Hernández, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.